Si bien el coronavirus es como que se ensañó con ellos, pero no es lo único que tenemos. Y lo primero a tener en cuenta es que el anciano no es una persona inservible. No es alguien que tiene que estar esperando la carroza nada más. El anciano es una persona que todavía puede y debe ser útil. Es una persona que se tiene que mantener activa y tener en cuenta que con lo que se ha prolongado nuestra expectativa de vida, hoy el anciano, la ancianidad en general, es la etapa más larga de la vida. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, tener en cuenta de que no es una persona que ya está en desuso y no puede hacer nada. El anciano debe mantenerse activo. Es como toda etapa de la vida, van a haber cosas que van a hacer de una manera distinta. Cuando somos niños, actuamos, jugamos y nos movemos de una manera. Cuando somos adolescentes, de otra. Cuando somos adultos jóvenes, de otra manera. Y cuando llegamos a la ancianidad, debemos movernos de otra cosa, pero debemos mantenernos activos. Debemos estar realizando nuestras tareas, debemos estar realizando nuestros hobbies y todavía debemos seguir aprendiendo a hacer muchas cosas. Doctor, ¿cómo hacemos para que nuestros adultos mayores puedan tener actividades en un momento en el que estamos realmente muy limitados en cuanto a las mismas? Y sobre todo ellos, ¿no? Ellos que como decíamos, por formar parte del sector más vulnerable, tienen muchas más limitaciones. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que usar la imaginación en muchas cosas. Hay que ser creativos, pero busquemos hobbies, busquemos cosas que nos gusten. Entonces, siempre podemos aprender. Eso de que no, yo estoy viejo, por eso no voy a aprender a conectarme a las redes. Esta mañana estaba hablando por las redes sociales con una tía mía que, según el documento, tiene 83, según ella tiene otra edad, pero tiene 83 años y aprendió a manejar las redes sociales ahora. Entonces, debemos mantenernos, debemos conectarnos, debemos usar los medios que tenemos. Hoy en toda casa hay teléfono, hoy debemos conectarnos a las redes. No va a ser fácil, va a costar, va a ser difícil, pero si nos rendimos de entrada no vamos a aprender nunca. Debemos aprender, debemos mantenernos haciendo ejercicio, debemos movernos dentro de la casa, debemos pararnos y sentarnos en la silla, debemos mover todo nuestro cuerpo, debemos ganar masa muscular, porque si con el paso de los años nosotros vamos perdiendo músculo, y entonces si no ejercitamos, cada vez nos va a costar más la motilidad. Entonces dicen que por cada año que nosotros hacemos ejercicio, ganamos 10 años de independencia cuando somos adultos mayores. Entonces debemos hacer ejercicio, debemos tratar de hacer todas nuestras cosas en la casa. Hay veces que se puede y hay veces que no, pero intentarlo. Ir practicando, ir moviéndonos, sí con todos los cuidados que hoy el coronavirus está llevando sobre el adulto mayor, porque no podemos ponernos en riesgo, pero sí debemos practicar, hacer ejercicio, debemos comer sano, debemos mantener nuestra mente activa, hacer crucigramas, leer, ver cosas que nos estimulen a nuestro cerebro, porque lo podemos hacer y porque el cerebro también es un músculo que si nosotros lo mantenemos activo va a ir creciendo. No es que tengamos una cierta edad donde ya se acabó, no podemos hacer más ejercicio, no podemos estudiar más, no podemos aprender más. Sí, como toda etapa tenemos que hacerlo de una manera distinta, pero podemos hacerlo. Bien, doctor, si yo le pido un podio de las tres enfermedades más comunes, más corrientes, más importantes, y aquellas en las que todos podemos contribuir para prevenirlas, ¿cuáles serían? Siempre hablando, por supuesto, de los adultos mayores, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es la hipertensión, la suba de presión. Para esto es fundamental hacer ejercicio, evitar la sal. Tengamos en cuenta que con el paso de los años nuestras arterias se van endureciendo, pero entonces lo más normal es que tengamos una suba de nuestra presión. Pero evitando la sal, haciendo ejercicio, media hora de ejercicio todos los días, eso ya nos va a disminuir muchísimo el nivel de presión arterial que vamos a tener y sobre todo el nivel de presión arterial que es más frecuente es la diabetes. Para esto, volvemos a insistir lo mismo, ejercicio, media hora de ejercicio todos los días, con las cosas que tenemos en casa, cuidarnos de la cantidad de harinas que comemos. Los hidratos de carbono son lo que nuestro cuerpo transforma en azúcar. Muchas veces pensamos que para la diabetes no tiene que comer azúcar, no tiene que comer chocolates, golosinas y nada más. Pero no tenemos en cuenta este grupo tan importante como son las harinas, como es el pan, como son las pastas, el arroz. Son comidas que nuestro cuerpo transforma en azúcar. Entonces, debemos evitarla. Si uno no es diabético, debe consumir de todo tipo de comida, pero sobre todo debemos consumir verduras de todo tipo de color, mientras un plato tiene más colores, más nutritivo y mejores para nuestra salud. Y los diabéticos, bueno, deben respetar su dieta. Que la diabetes es una enfermedad crónica. Si nosotros nos cuidamos, hacemos ejercicio y nos cuidamos a los que nos alimentamos, vamos a morirnos con eso, pero no a culpa de la diabetes. Y las terceras enfermedades que tenemos que tener en cuenta son los cánceres. El cáncer de colon, el cáncer de mama, que son dos enfermedades que hoy en día tratables, son tratables. Si se agarran a tiempo, son curables. Entonces, para el cáncer de colon, que es un cáncer de los más comunes, pero de los que menos se hablan, es fundamental consumir muchas fibras. Alimentos que nos lleven a mover, a ir de cuerpo todos los días. El tomar muchos líquidos. Y, sobre todo, debemos hacernos un control anual para ver si hay sangre en nuestra materia fecal. Ahí, con ese simple laboratorio, muchas veces se puede salvar la vida. El control mamario, ir a la ginecóloga. Yo sé que, sobre todo, a las personas mayores, después de la menopausia, es como que descartan volver a la ginecóloga. No, es la etapa de la vida donde más tenemos que ir, porque tenemos más posibilidades de tener un cáncer de mama. Debemos hacernos la mamografía. Entonces, con estas pequeñas cosas, podemos tener una muy buena salud en nuestra ancianidad y llegar a cumplir con todas nuestras tareas, siendo absolutamente independiente, que es por ahí de lo que más se queja la gente mayor, que no puede hacer sus cosas. Pero si no practicamos, no lo vamos a lograr.